Música Mezclamos técnicas ancestrales y contemporáneas para lograr estas piezas artesanales y que están inspiradas en nuestra cultura popular y en nuestra cultura prehispánica entonces nosotros utilizamos las técnicas de construcción como la cuerda o el pastillaje que son las piecitas que se le van poniendo a las piezas los engobes que son las pinturas y el pulido que es esta técnica de cerrar el poro de las piezas para que adquieran un brillo natural nos gusta también la cultura prehispánica no hacemos reproducciones pero si nos gusta mucho toda esta, pues más que nada nuestros orígenes, las raíces entonces uno de los elementos y bueno, importantes dentro de la cultura prehispánica son los Xoloescuincles por todo el simbolismo que tienen ellos son los que van a acompañar a las personas ya en su recorrido hacia el inframundo cuando ya fallecen en uno de los recorridos bueno, hacen este acompañamiento cualquier persona puede llegar a hacer diferentes cosas porque el barro es muy noble es un material muy noble entonces al trabajar con el barro nuestro taller puede estar aquí o con una mesa de trabajo o sea, lo podemos transportar a algún otro lugar a través del material puedes expresar muchas cosas o sea, desde que empiezas a crear ahí puedes expresar todo y aparte como que reflejas todas tus también todas tus emociones primero se pone a hidratar se deja de 24 a 48 horas el agua de hasta arriba se saca porque tiene muchas sales y posteriormente bueno, ya que se libera esa agua de hasta arriba se mezcla para que ya quede como una como una tole se le llama como una barbotina y posteriormente se tamiza se cierne o se cuela con una tela delgada y ahí es donde quedan todas las impurezas y se va a cernir o colar sobre un secador un secador de yeso para que el proceso pueda ser un poquito más rápido una vez que ya tenemos el barro limpio y listo para trabajar o sea, que no está seco pero ya está de forma que se puede modelar empezamos a hacer la pieza en algunos casos nos auxiliamos con pequeños este moldes para estandarizar el cuerpo una vez que empezamos este a modelar se hace por ejemplo el cuerpo esto el cuerpo lo hace otra persona dentro del taller y yo ya posteriormente me dedico a hacer lo que son las piernas este las cuatro patitas perdón la cabeza se hace toda mano y se pega todo se va pegando se va haciendo cada una de las piezas y se va este uniendo una vez que la pieza ya esté seca sigue el proceso del pulido ese lo hace también otro compañero hace el proceso del pulido y posteriormente se viene la parte de pintar se pinta la pieza y una vez que ya esté pintada y se hacen los accesorios también y se pintan entonces ya se mete al horno y estas piezas se hornean a una temperatura de 1050 grados y esto tarda aproximadamente de 7 a 8 horas y una vez que ya se enfría podemos sacar las piezas el barro puede llegar a tener el mismo valor que una pieza esmaltada una pieza que sea de alta temperatura porque toda la mano de obra todo el trabajo que tienen estas piezas efectivamente requieren toda una experiencia ya ¡Gracias! Gracias por ver el video.